Esta es la casa del señor Pedro Cabra me dijiste Cabala Cabala, tenemos un main breaker de 200 amperes de arriba, no se nota pero si lo metemos aquí así vemos que el breaker es 200, no, está bien así Pedrito, sin escalera, ya no necesito, el techo está nuevo para poder nosotros añadir un breaker aquí necesitamos meter un tandem aquí tenemos un sencillo de 20 sencillo de 20, uno de 100 alimentos para dentro de la casa uno de 15 momento, 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 momento aquí metemos un tandem y aquí añadimos un breaker de un quad digo un doble un quad de 20, 20, 15, 15 ok hasta aquí estamos bien esto que está aquí hablé con el señor Pedro, esto se va a quitar se va a quitar tenemos el riser, está todo bien estamos llegando derechito, no hay ningún problema por aquí todo esto se ve limpio y veo en la instalación y aquí está todo bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver